¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¿Cuál es la posibilidad de que el equipo se siente bien? ¡Gracias!